Fierro, para mi compa Pedro Torres, ahora sí que para el sargento con todo cariño, su amigo Flaco Elizalde, aparte de mi compa también, para su papá Pedro Torres también, para la gente de Oaxaca y compadre, chile, trancasos, Dios me lo bendiga y aquí andamos a la orden, ahora sí que acá su carnal, compadre, echándole chingazo a la música al igual que a su servidor, Dios me lo bendiga y no se raje, compadre, Dios me lo bendiga y lo cuide. Saludos hasta Afganistán, Fierro, viejo hasta Afganistán, su compa Flaco Elizalde y mi compadre, hámulo, muchas gracias, hasta luego, Fierro.